Señor, que va a cantar el canto, Gloria al Señor. Vamos a cantar el canto conmigo, hermanos, para la gloria del Señor. En esta fiesta, Cristo está. Con el maíz, hermanos. Que la gloria del Señor, que la gloria del Señor. Que la gloria del Señor, que la gloria del Señor. Dios, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¡Gracias por ver el video! En esta fiesta, Cristo está. ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Música